Autoridades de la Corte Suprema de Justicia junto a las autoridades locales departamentales inauguraron la construcción del nuevo Complejo Judicial Departamental de Carazo ubicado en la carretera entre Diriamba y Ginotepe. Con gran satisfacción hoy estamos aquí inaugurando el Complejo Judicial Departamental de Carazo edificio de 4.782 metros cuadrados construido a un costo de más de 140.867.000 cortos. El nuevo Complejo Judicial lo integran dos edificios, ambos de dos plantas donde está ubicado el registro de la propiedad inmueble y mercantil de Carazo y el edificio que albergará las distintas instancias judiciales. Como beneficio viene a darle en este caso a los litigantes más que todo viene a dar un orden referente a los controles de las audiencias con las puntualidades, referente así como a los recursos que tienen que interponer así también con las presentaciones de sus demandas, de sus escritos y con lo que es la infraestructura también viene a beneficiar en este caso lo que es la población de abogados litigantes así como de los usuarios porque en este caso el Poder Judicial se sirve para el beneficio de los usuarios para el beneficio de la verdad, para fortalecer lo que es la justicia en este caso lo que es la población dirambina y caraceña. Es importante ver la importancia que se le da al tema de la justicia en Nicaragua cuando estamos viendo este complejo que implica una cantidad importante de dinero para brindarle cercanía, agilidad y atención a nuestra ciudadanía. Con las imágenes de Luis Campos, Cintialarios, Crónica TN8.